Ponte cómoda, prepárate un café, un té, un juguito o lo que más te guste, porque entre amigas ya va a comenzar. Ponte cómoda, prepárate un café, un té, un juguito o lo que más te guste, porque entre amigas ya va a comenzar. Apenas es lunes y ya arranqué la semana un poquito agotada, pero bueno, con buena actitud. No, hoy no es lunes, hoy es martes. Ya va, ya va, es que vamos para atrás. Ustedes entienden, nosotros grabamos los martes y el programa sale los miércoles. Hoy es martes, pero salimos el miércoles, ¿ok? Sí, esto, bueno, rapidito quiero agradecerle a la gente de Jam Global que me invitó a la presentación anoche, donde disfrutamos de música cubana. Estuvo espectacular en el Maní, en el Doral. Así que todos los lunes hay una cita allí, buena gastronomía y buena música. El Maní. Sí, el Maní Salsa se llama. Chévere. Es un lugar así, salsero, obviamente. A ti te debe gustar. Sí, vamos por ya, ya, estoy, voy a averiguar, voy a averiguar, un buen plan para fin de semana. Bueno, primera capsulita de nuestro saludo. Estamos saludándoles desde la Florida. Hoy me hicieron correr. Yo siempre la saludo, la presento, echamos un chisme, hablamos del clima, pero saludos a mi gente del Maní, en el Doral. Bueno, gracias a todos por conectarse. Bienvenidos a esta conversación del día de hoy. Hoy con un día nubladito y con ruiditos de que por ahí hay una tormenta o un huracán, algo que se quiere formar por ahí, amiga. Sí, de hecho, Rondesanti dio una alerta precisamente por eso. No lo vamos a percibir directamente, pero los efectos se van a sentir. Vientos muy fuertes, lluvias, lo que llaman como el coletazo. Así que, bueno, prevenidos, atentos a las inundaciones, sobre todo esas comunidades o esas ciudades que se inundan. Están cerquita del agua. Compren el agua, compren papel higiénico, pero dejen para los demás, por favor. No se lo vayan a acabar. Oh, my God. Oh, my God. Ya que dices eso, te hago una pregunta. Tú eres de las personas que cuando inicia la temporada de huracanes, ¿te preparas? O como la mayoría de nosotros, esperamos como que a última hora para abastecernos de eso que supuestamente pudiese escasear. Yo espero. ¿Y por qué? Porque siempre como que entra el pánico, todo el mundo compra, se abastece y de repente no pasa nada. Ahora, siempre en la casa tú tienes enlatados, yo creo, ¿no? Yo siempre tengo uno que otro enlatado. Uno siempre tiene agua, por lo menos un botelloncito, pero no soy de las que me exagero. Cuando ya escucho que puede haber oportunidades, voy y busco, pero no me exagero, la verdad. Bueno, si le preguntas al uruguayo, el uruguayo te va a decir que pueden pasar 20 huracanes y nosotros podemos sobrevivir porque hay suficiente comida. Todos los días me regaña. Cada vez que abre el congelador del Graze me dice, Posita, ¿hasta cuándo? El problema de la comida del congelador es que si se va la luz, amiga, ¡ay, mamá! Claro, pero se queda como está cerradito y es un congelador grande, esto, y todo está congelado dura. Optimismo, optimismo. Optimismo, optimismo. Tema para otro entre amigas, los huracanes. Pero bueno, el día de hoy venimos con una invitada súper especial. Vamos a hablar de un tema que a mí no me apasiona porque no soy experta, pero por eso le dije a mi querida Patty, que está hoy invitada, hablemos de las flores, del cuidado de las plantas ornamentales. En mi caso, ustedes se acuerdan, el programa pasado sí estuvieron, estoy rogando para que la orquídea que tengo a mi cuidado florezca. Pero ahora estoy llorando porque tiene una hojita amarilla. ¡Pati, auxilio! Pero tranquila, tranquila que ellas son muy nobles las orquídeas. Lo que tienes es que tener cuidado que no tenga mucho, o sea, que no tenga exceso de agua y que tampoco se esté secando, ¿no? Porque es que aquí en mi casa o se secan o se ahogan. Ese es mi problema. Aquí somos extremistas. Ni una cosa, ni la otra, ni el medio, sino que, o sea, ya. Se ahogan o se mueren tiesas. Así que, bueno, le dije a Patty que ya nos contará un poco de ella. Por favor, te necesitamos en Entre Amigas para que hablemos porque necesitamos saber cómo cuidar nuestras bellas flores ornamentales. Así que, sin más preámbulo, Patty, Tomasino, Magnolia Flowers is in the house. ¡Hola, muchachas! ¿Cómo estás, Pato? ¡Bienvenida! Muchísimas gracias por tenerme aquí. Un placer estar hablando con ustedes. Me encanta, además, que tú tienes una vasta experiencia en todo lo que tiene que ver con las plantas y flores, ¿correcto? Bueno, vasta experiencia. Trabajo con flores, trabajo con plantas y, claramente, bueno, uno va adquiriendo esa experiencia estudiado también para poder trabajar en lo que estoy haciendo, con lo cual puedo decir que me defiendo. Está bien, está bueno. Seguramente te va mejor que a nosotros. Escríbelo. Me causaba mucha gracia cuando te escuchaba, Cata, porque, Chama, no. Chama. No se quiere. La flor, o sea, las orquídeas tienen su, su, pues, su tiempo de vida. Sí, la florcita no dura siempre, o sea. Yo la estoy viendo, Patty, una cosita así blanca, chiquitica, yo digo, ahí viene, ahí viene. Pero ando orando a que no se me muera, por Dios. Mira, todos los días le cuento. La hoja esa que tú decías que está como amarillita, puede ser por un par de cositas. Puede ser que la hayas regado demasiado. Es posible. Eso hace que la florcita se empiece a caer y la hoja en sí, las hojas que tienen, que son las que después hacen que crezca la vara otra vez con las florcitas, bueno, pues, me empiece a morir. Entonces, lo que tienes que hacer es tratar de no regarla tanto, una vez por semana es más que suficiente, y no con agua. Generalmente es una o dos hielitos, tú sabes, los cubitos esos que salen de la nevera. Con eso es suficiente para que la flor y la planta, sobre todo, pues, se mantenga viva y tenga todo lo que necesita, la humedad que necesita, porque es eso lo que necesita. Dígame, alumna, Ari. Yo tengo una pregunta, profesora. ¿El frío no quema la planta? ¿El hielito no quema la planta? No, porque tú no lo vas a poner sobre la planta, lo vas a poner sobre la parte, digamos, de la maceta. Ok. Está como, donde está toda la, no sobre las raíces, vamos a decir, no sobre el noro, sobre la hoja. Sino sobre, como la tierrita, que no es tierrita, sino es como un musgo, es algo así. Exacto, es ahí. Y es que ella se nutre con la humedad que le procura el hielo. Claro. Entonces, el agua, pues, acelera más su ciclo de vida. Claro, porque yo había visto que le hacían con spray. También. Como un rociadorcito. También puede ser, también se lo puedes hacer, pero ahí se lo tienes que hacer más seguido, porque el spray, pues, va no solamente a la hoja, sino también a la florcita. Entonces, la hoja trata de que caiga, pues, condensándose hacia la raíz. Pero lo más efectivo es, generalmente, que uses el hielo, un cubito de hielo. A mí, el hielo, hielo, menos trabajo. No, ya, ya. Menos trabajo. Es que también has dicho, ya le pongo el hielo y me olvido por una semana. No, 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 justamente. También eso, tienes que ver que a lo mejor la flor o la planta no está recibiendo suficiente luz. Eso. O está recibiendo mucha. Ok. La orquídea yo sé que es parásita, ¿no? Por ejemplo, a Ari le están dando divinas en su palmera. Yo la pegué en una palmera. Exacto. Pero yo sé que tú las compras en el Publix, te las regalan de esas que venden en el Publix, en una maceta chiquitita. Sí. ¿Qué tanto tiempo puede durar ahí? ¿O sí puede durar tanto dentro de la casa? ¿Cada cuánto puedo sacarla? O sea, ¿cómo se maneja? Bueno, eso depende del tipo de orquídea, porque hay diferentes tipos de orquídea también, y eso va a depender de qué familia de orquídeas estemos hablando. Por lo general, está muy bien lo que hace Ari. La flor, en realidad, la plantita. Como siempre, ella lo que hace, lo hace bien. Aquí la que la empecé. No, porque tú lees, tú te documentas. Yo no, yo voy inventando. No, no. Lo que pasa es que generalmente la flor toma la humedad que necesita del árbol. Cuando el árbol, cuando tú la tienes en el árbol, claramente no le haces nada. Claro. Y sola crece, y vos ves que las hojitas o la florcita se le cae, y al tiempo ves que hay una vara nueva, porque todo el tiempo la flor está tomando todos los nutrientes que tiene el árbol, y se los, es un poco egoísta la orquídea, y se los lleva para ella. Entonces, otra de las cosas que tienes que hacer cuando tienes una orquídea en tu casa, no solamente es ponerle poquito agua, o estar chequeando ese tema, sino también es poner un sustrato, un alimento para orquídeas, que le dé todos esos nutrientes que la flor y la planta en sí necesita, y además proporcionarle un cierto, digamos, vamos a decirle, no un sol completo, no una luz completa, una media sombra, vamos a decir, que le dé el sol, pero que no la queme, que le dé calor, pero que no la mate. Es complicado, la orquídea es como las mujeres. No. Ay, me quitaste el pensamiento, tal cual una mujer. Sí, pero no. Sí, claro. No, pero que no tanto. Como el cuento de la tajada, vigílame porque si no me quemo. Eso es lo que me entendemos los venezolanos, el plátano frito. Pero es que, mire, sí, la orquídea es de mucho cuidado, es una planta de mucho cuidado, y yo, por ejemplo, la tengo ahí debajo de la palmera, que le da sombra, pero cuando el sol, cuando estamos haciendo la rotación, obviamente llega una parte que le pega directo. Entonces, bueno, a veces cuando no me acuerdo, que casi nunca no tiene agua, porque, no sé, la palmera debe ser que no le da tantos nutrientes y medio se seca. Pero cuando yo le hablo y le doy cariño, la tipa florece bella. Eso también, eso también funciona. Pero de todas maneras, si la orquídea la tienes afuera, aunque no la riegues, y aunque no esté en un árbol, mismo toma los nutrientes que necesita de la humedad del ambiente. Entonces, no es lo ideal que no la riegues, pero si por esas casualidades te vas de viaje y por un tiempo no la riegas, no pasa nada. Tiene su ciclo. O sea, la orquídea afuera se mantiene diferente a como se mantiene adentro, en interior. Bueno, yo no sé a ti, Cata, pero yo nunca me he preocupado por si me voy de viaje por la... No, mi hija se fue tres semanas. Bueno, pero espérate, mira, se nos fue el primer pedacito de este programa, pero esto está tan bueno. No te muevas, Pati, que ya volvemos rapidito con nuestro segundo segmento de Entre Amigas, hoy hablando del cuidado de las flores ornamentales. Y no se vean porque esto está buenísimo, lo que se habla Entre Amigas. Te comparte, ya volvemos. Estamos de vuelta en Entre Amigas, hoy hablando de flores, de esas flores ornamentales que tenemos en la casa y de cómo cuidarlas, cómo preservarlas para que duren. Precisamente les iba a contar una historia. Mi hija se fue tres semanas para Colombia y me dice, mami, me deja el spray, me deja la matita y me dice, mami, por favor le echas un ojito y yo, ay Jesús, o sea, yo. Díganme, o sea, ustedes qué creen que a la semana yo, la matita, vaya y corra y eche la agüita, gracias a Dios, como que ella ya la había dejado bien humedadita y la cosa no fue tan grave, pero yo de dejarla, la orquídea la tengo en mi baño y creo que se me pasó el agua porque yo me la, abro la llave, eche un poquito. Ay Dios. Porque quiero que, no quiero que se muera, pero tú me has dicho, no, tampoco tanto. Me di cuenta precisamente que ellas vienen en un vasito dentro de la maceta y me di cuenta que había mucha agua debajo, lo saqué, lo vacié, la volví a poner, pero ahora mi pregunta es la siguiente, ¿cómo trasplantarla? Porque ya sé que ahí de pronto está muy, es un vasito plástico chiquitito. Claro, que no tiene ni siquiera para drenar el agua, siempre queda el agua como depósito. ¿Cómo lo trasplanta, amiga? ¿Tú quisiste la tuya? O Patti, cuénteme, ¿cómo se hace esa trasplante? Bueno, no es una tarea fácil trasplantar una orquídea, desgraciadamente no es una tarea fácil, no es imposible, el tema es que tienes que tener, la orquídea usa un tipo de sustrato, de tierra de sustrato, que es diferente a todas las otras, digamos, a toda la otra tierra que tú utilizas para sembrar o para pasar de maceta o para pasar a tierra otro tipo de plantas. El sustrato que se utiliza para la orquídea es, si te das cuenta, es una tierra muy, es una mezcla, es un mix que tiene, perdón, que tiene pues como unas piedritas pequeñitas, tiene como unas bolitas pequeñitas blancas que son de targopor, todo ese tipo de sustrato hace que la planta tenga no solamente el alimento que necesita, sino también el drenaje suficiente para que las raíces no estén constantemente humedecidas. Entonces, lo que tienes que hacer primero, si quieres trasplantar una plantita así, es buscar una maceta más grande y pues poner un piso, vamos a decir, en la maceta esa grande, tienes que poner un piso de esas piedritas pequeñitas, exacto, de ese tipo de piedritas, pero muy bien muchacha, viste que sí sabe, ya sabe, ya sabe. Ese tipo de piedritas se ponen en la base, luego pones arriba la tierra y en ese huequito que tú le haces en el centro, pones así como sacas de la macetita pequeñita donde está la orquídea, la pones exactamente así, no le cortas ni nada, no le sacas las raíces que nada, no le haces nada, la pones así y lo vuelves a tapar. Pato, pero una pregunta, porque yo vi varios como varios tutoriales, perdón, y decía que había que remover, voy a poner la otra que encontré, que había que remover lo que, como que limpiar las raíces, no cortarlas, no nada, sino como que pasarlas por agua para quitarle lo viejo y que agarre para poder recibir lo nuevo, o sea, la tierra es nueva. Exacto, lo que pasa es que eso lo vas a poder hacer con las orquídeas que son más grandes, con las que están en macetas más grandes, cuando tú las quieres pasar o quieres poner varias en una maceta más grande, viste que hay algunos arreglos que uno hace por ahí, tres o cuatro orquídeas y ahí sí es más fácil hacerlo. Las orquídeas, esas que estaba diciendo Cata, que son las más pequeñitas, si lo puedes hacer fantástico, lo que pasa es que son, las raíces son tan, tan frágiles que se empiezan a romper, entonces generalmente le sacas un poco, tratas de sacar lo más que puedas, pero no la vas a poder dejar limpia para poner exacto. Sí, ahí pueden ver las raíces, ajá, las raíces muy delicadas. Y ahí es donde tú, primero ahí abajo tendría que tener, como te dije, las piedritas y luego la tierra y todos los elementos que se le ponen para poder darle alimento a la planta, ¿no? Ok, pero entonces, si yo me asusto, como me estoy ahora asustada, ¿la puedo dejar allí? O sea, ¿cómo ella va a sobrevivir allí o definitivamente hay que sacarla de allí para que ella, o totalmente? Totalmente. ¿Tocarla de allí? No, ella va a vivir, va a vivir ahí, lo que pasa es que lo que te va a pasar con esa hojita que está amarillita es que definitivamente se está muriendo, entonces la vas a tener que quitar porque te vas a tener que podar para darle espacio a la planta a que, tú sabes, ahí sí, hay que darle espacio para que crezca otra nueva. Ok. Amiga, tú lo que tienes que hacer es que cada vez que vayas al baño le pones el agua que le tienes que poner cada cierto tiempo, pero tú le hablas y tú le dices, hola hermosa, buenos días, ¿cómo estás? Te quiero ver florecer, le hablas así y tú vas a ver que ella así se ha parecido. Le digo, mi amor, ¿qué te pasa? Pero bueno, digamos que listo, como dice mi amiga, le estoy hablando, la estoy, bueno, ¿cómo puedo la hoja? Victoria, podar, así en la mano. Es súper simple, claro. Con la mano. Si se puede sacar con la mano, pues la sacas desde la base de la hoja, la quitas y más nada. Y si no, con una tijera de jardinero, rápidamente, agarra la hojita y la cortas y simple. Tú sabes que yo, yo me, de alguna u otra manera, me he ahorrado muchos problemas, pero imagínate tú que hasta estas que te voy a decir se me mueren. Esas que son como unos mini cactus, ¿cómo es que se llaman? Que son chiquititas. Suculentas. De suculentas. Mira, esa es la de mi hija. Con las suculentas me va súper bien. Yo la tengo ahí en la entrada de la casa. Siempre que salgo digo, ay, tengo que ponerle agua y pasa el tiempo y pasa el tiempo. Entonces, cuando me acuerdo que la tierra está seca, yo le echo un poquito de agua y esas bichas no se mueren. Sí, las suculentas son ideales, Cata, son ideales. Las bichas no se mueren. Bueno, la de mi hija es una suculenta, yo creo que por eso sobrevivió las tres semanas. Claro. Exacto, las suculentas no necesitan que las riegues todas las semanas, las suculentas tranquilamente pueden estar hasta un mes sin que las riegues. Lo certifico. Y de nuevo, no hace falta que le pongas agua, es solamente con un hielito y eso es suficiente porque la suculenta también es de la familia de los cactus. Entonces, son plantas que están acostumbradas a plantitas que están acostumbradas a estar en el desierto. A mí se me murieron tres cactus. Pero pregúntale por qué se les murieron, Pato. Los tenía afuera y tanta agua, los pobres de agua hasta arriba, o sea, como llueven estas flores, claro. Por eso, se ahogaron, las ahogaste. Se me ahogieron. Lo que nunca le pasa a un cactus. Le pasó en mi casa. Se ahogaron. Dios mío. Bueno, pero es que te pones a ver, amiga zapatera, sus zapatos. Tú y yo no somos de plantas. Tú y yo somos de otras cosas. Pero de plantas, eso sí no lo somos. A mi marido pueden decir que se ve lindo, bien arreglado mis hijos también, pero las plantas. Ayer vi un meme que decía como me ven mis plantas a mí y era un tipo la muerte. Tú sabes cómo ponen a la muerte cuando me ven mis plantas. Así. Ay, qué susto. Pero maté tres cactus, pero bueno, vamos a los cactus. Las suculentas entonces pueden durar un mes sin que les tengamos que echar agua. Perfecto. Y los cactus, ¿cuál es su cuidado? Yo supuse que eran de exteriores, pero claro, yo no vivo en el desierto, vivo en la Florida, donde yo ya no te rías, donde yo ya es muy seguido. ¿Cómo cuida uno un cactus? Pues no, simplemente tratas de regarlo lo más poquito que puedas. No tiene mucho cuidado un cactus, de hecho. O sea, desgraciadamente debo decirte, no tiene mucho cuidado, pues nada más que, tú sabes, ponerle cada tanto un poco de agua o hielito, como digo, y que le dé el sol, porque obviamente son plantas que les gusta el sol. Piensa que un cactus está en el desierto donde le da el sol, el rayo partido de sol, calor. De pronto era eso, que en mi casa no pega el sol todo el tiempo donde está el jardincito, ¿no? Y claro, era más agua que sol lo que le caía. claro. Entonces, sobre todo tienes que cuidar eso, que no le caiga el agua, pues, si está afuera o está en el patio y cuando llueve y cae mucha agua, eso es lo que no debe pasarle. Tratar de ponerla por ahí más a resguardo, que no le dé tanto el sol, tanto el agua directo. Mira, me estaba riendo porque un día mi hermana me dice, ay, te traje unos matiques y te los puse con las suculentas que están afuera, ¿no? Antes de este, porque es que las otras se me murieron. Y la que me trajo mi hermana, yo decía, Dios mío, pero y esta, esta que tendrá, esta matica, y yo le voy a seguir echando su agüita de vez en cuando. Entonces, cuando voy a remover las viejitas para ponerlas nuevas, esas que me había dado a mi hermana eran de plástico. ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Y yo estaba echando agua. Te voy a contar una anécdota que me pasó a mí, a mí. Fue antes de trabajar o de estar trabajando con flores y con plantas. Una amiga para una Navidad me trajo uno de esos, que son como casitas donde tienen, donde hay diferentes tipos de florcitas. Yo las vi y dije, qué belleza esto divino. Por adentro pensé, ¿cómo voy a cuidar, cómo voy a hacer para que no se me mueran totalmente, ¿no? Bueno, yo las voy a cuidar de a poquito y les voy a poner agüita, todo poquito. Estuve regando las plantas, fuera de broma, te lo digo. Estuve regando esas plantitas como seis meses hasta que viene mi amiga y me ve, justo me ve que estoy arreglando. Entonces me dice, pero, Pati, ¿qué estás haciendo? Estoy regando la plantita. Me dice, pero, amiga, esas plantitas son mentiras, son fake. Y yo le digo, no, no son fake. Mirá, si yo las toqué. Y eran tan perfectas, tan perfectas hechas que de verdad hasta a mis ojos me las engañaron. Yo decía, no puede ser, me las cambiaron. Nosotros lo que tenemos que hacer, ¿te pasa? Claro, tenemos que hacer ir juntas al oftalmólogo porque definitivamente y totalmente esta fórmula no nos está funcionando. Pero hasta el sentido Es el día de hoy que las tengo. Es que de verdad, es que hoy por hoy las plantas que hacen, los productores de plantas de florcitas o de artificiales, la fake, son cada vez más perfectas. Sí. Entonces, de verdad, a mí me pasa muy seguido de ir a algún evento o de ver algo que está pero demasiado perfecto y tengo que ir a tocarla. Claro. Porque es la única forma en la que tenga un poco más de precisión de si es real o no es real. O sea que, Ari, no te preocupes, a mí también me pasó. Y bueno. Y mi amiga dice ya, qué bonita, qué bonita está mi planta. He aprendido a cuidarla. Que no me pase, me pudo haber pasado. Amiga, que no te pase a ti, que no te pase a ti, por favor, porque ya tienes estas dos experiencias. Pero bueno, con esta anécdota de Patti, nos vamos para nuestra segunda pausa, no lo puedo creer. Ya regresamos rapidito con esta conversación de Entre Amigas, hoy hablando de flores ornamentales. No se muevan lo que se habla de Entre Amigas. Se comparte. Ya volvemos. Y estamos de vuelta en Entre Amigas, hoy hablando de las plantitas ornamentales. A ver si aprendemos y no las matamos. Ay, Dios mío. Bueno, no, literal, porque a mí sí se me mueren. O sea, mira que la orquídea ya le estaba pasando de agua, ¿sí ves? O por exceso o por defecto ya le estaba dando duro a la orquídea. Pero bueno, ya hablamos de los cactus, de las suculentas, de las orquídeas. Vamos a hablar algo, el cuidado de las flores, estas no son ornamentales, pero digamos que en la casa llegan con las florecitas todos los días, el regalo del esposo, del novio, y las tenemos en la casa. ¿Qué es lo primero que tenemos? ¿Hay diferencia, primero que todo, Pati, entre si es una rosa o un girasol, por ejemplo? Por ejemplo. Por ejemplo. Pues en general no. quiero decir. En general no. Todas las flores, cuando te llegan, lo primero que tienes que hacer es por supuesto sacarlas del envoltorio y lo primero, primero que tienes que hacer es ponerlas en agua. Para eso tienes que primero, siempre tienes que cortar en diagonal, en general, en diagonal, el tallo de la rosa o del girasol. Hay algunas flores que requieren, por ejemplo, como las hidrangeas. Son como las herberas. Las hortencias. Son como las hortencias. Hidrangeas es el nombre en realidad técnico. Las hortencias, que son esas flores grandotas, que tienen que estar bellísimas, que generalmente las usan mucho las novias para sus arreglos florales y para los centros de mesa. Ese tipo de flor que tiene tallo muy grueso, tienes que cortarlo en diagonal y además tienes que hacerle un corte horizontal en el tallo para que ese tallo cuando está en el agua tenga más expansión y pueda tomar agua más rápido. O sea, primero en diagonal. Primero en diagonal y luego como si fuera vamos a decir este es el tallo, bueno, le cortas primero en diagonal y luego le cortas hacia arriba. Hacia arriba, vertical. Perdón, vertical. Claro, para las que no saben cuáles son las hortencias son estas hermosas plantas que fíjate que yo pensaba, Pato, que las hortencias eran solo de clima frío. Se llevan bien, se llevan bien también en el calor, en el verano. No lo sabía. La hortencia en particular es una flor muy frágil. Sí. Si se queda sin agua es letal, no hay forma de revivirla. a mí, no me la manden. Amiga, se la puedes ahogar. A esta sí. Ay, no. Qué fuerte. Y si malo recuerdo, esa hay que mantenerla, esas son las que ponen en bastante agua, precisamente, en los arreglos. Muchísima agua, cuando la tienes en un arreglo, muchísima agua, y cuando la tienes en planta también, tienes que estar regándola, incluso, tiene que estar siempre, la mejor forma de que no se muera la hortencia en particular, es que siempre esté la tierra húmeda. Cuando tú pones un dedito en la tierra, en la maceta, y te das cuenta que está seca, urgente agua, y mucha cantidad de agua. Y sobre todo, una buena idea que les doy también para que hagan, es, tú sabes el zinc en la cocina, pones el tapón, llenas dos dedos de agua, y pones la maceta. Esa es la mejor forma, en el caso de las macetas, de darle agua a la hortencia. Desde abajo. Desde abajo. Porque las raíces enseguida detectan dónde está la humedad y llevan el agua, sí, bueno, lo que necesitan hacia la hoja, hacia las hojitas, mejor dicho, hacia la flor. Claro, tú sabes que a mí me, a mí me, a mí me encantan los helechos. ¿Sabes cuáles son los helechos, ¿verdad? Bueno, amo los helechos. Y, chicas, se me morían todos, se me morían todos, porque era el que los tenía que les estaba recibiendo mucho sol y les echaba el agua directo por encima. Y me acordé que mi abuela las tenía como unas canastas de algo marrón y tenía el platito. El agua se la daba por el plato, no se la daba por arriba. Exacto. El helecho es un claro ejemplo de que el agua, el agua le tiene que entrar por las raíces, no por la hoja, cuando está en maceta. Cuando tú recibes un arreglo floral y tienes helechos como el follaje dentro del ramo que tienes es ese tipo de, no me sale el nombre ahora. De verdecito, de verdecito. De verdecito, ese tipo de verde sí le tienes que poner con un spray. Ok. De agüita por arriba, porque una vez que el helecho está fuera de la planta, ya no tiene forma de tomar agua. Entonces, absorbe la humedad y absorbe agua por las hojitas. Entonces, la mejor forma de que no se te muera o de que duren un poco más es ponerle con un spray, miren, esos que se usan para planchar incluso, tú sabes, esos que vienen esos, esos, está buscándolo, porque casualmente hace poquito plancho. Lo llevé para el graje, lo llevé para el graje. ¿Qué es lo que haces? O sea, me imaginé que pronto había planchado hace poquito, nos imaginé. Te lo imaginé, es que tú y yo nos conectamos telepáticamente yo me transporto para allá, para Penguins. Pero bueno, hablando de eso, entonces, no, me llama la atención lo del tallo que dijiste ahorita hacia arriba, pregunta, mis girasoles son de tallo grueso, porque claro, cada uno viene en su tallo grueso, a esos también hay que hacerles el corte o no. En ese caso no es necesario que se lo hagas, porque el tallo del girasol es muy poroso y además de tomar agua por el corte que vos le haces cuando lo pones en agua, toma agua pues por todo lo que tenga del tallo de contacto con el agua. Y toma mucha agua, pero lo que sí tienes que estar pendiente es estar siempre que tengas mucha agua y lo ideal es que estés cambiando esa agua cada dos o tres días. Te iba a preguntar eso precisamente, porque yo he visto mi comadre, que mi comadre sabe más de flores que yo, ella cuando iba el señor que nos vendía las flores en la oficina, ella me decía tienes que cortarle el tallito en diagonal, tienes que ponerle el agua fresca, no agua, sino si es posible con hielito, se le pone hielito, ok, no mucho y cada tanto, o sea, cada tres días cambiarle el agua para que no se te mueran tan rápido. Exacto. Pero la cara de Cata, eso es mucho trabajo. No, no es eso, es que tengo unas ahí por ahí que me trajeron, ya tiene como una semana. y no se han muerto. Y ay, qué linda, o sea, no sabía que eso se hacía de cambiarles el agua. Se les cambia el agua, pero además, muchachas, cuando ustedes reciben un arreglo floral, cuando reciben un ramo de flores, un buquete, generalmente, en el buquete siempre viene un sobrecito. la comidita, la comidita de la flor, esa comidita de la flor, lo que tienen que hacer es no poner toda la cantidad del sobrecito, sino poner la mitad del sobrecito, poner toda el agua, poner las florcitas después de haberles cortado el tallo, como explicamos recién, y dejarlas ahí. No es tan importante si le pones agua muy fría o con hielito o agua natural. Generalmente, el agua fría lo que hace es contraer todos los poros del tallo y hace que la flor en realidad en sí no reciba tanta cantidad de agua. Si vos tenés, por ejemplo, una rosa muy cerradita, tipo pimpollo, y vos querés que se abra rápidamente, le tenés que poner, por ejemplo, agua caliente. Mira tú. A las rosas y en general a los liliums también. ¿Saben cuáles son los liliums? Los lilios. Justo te iba a preguntar. Justo te iba a preguntar. Esa es de las hojas. Porque cuando yo era repostera, bueno, yo sigo siendo repostera, pero cuando hacía tortas para la venta, pasteles para la venta, hice uno para una boda y la mujer quería que los liliums estuvieran perfectos y yo los compré y esos bichos no se abrían y yo decía, Dios mío, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Y no se abrieron. Porque lo que tienes que hacer cuando tienes flores de cualquier tipo de flor que está muy cerrada es ponerla en agua hasta te diría hirviendo. ¿En serio? Sí, señora. Oh my God. Y lo sacas. Porque dilata y coge más agua. Exacto. Exacto. Ya voy cogiendo. Muy bien. La teoría va bien. Ahora les cuento cómo me va en la práctica. Muy bien. Es exactamente por eso. Porque dilata y absorbe agua más rápido. y eso hace que pues que como que le das una inyección de vida y eso hace que madure más rápido la flor. Mira. Mira. Así como cuando chicas cuando van a comprar flores siempre tienen que tratar de fijarse que sean flores tú agarras la florcita y la tocas un poquito. Si la flor está dura, durita, esa es una flor más fresca. Si la flor está más blandita, esa es una flor que ya tiene varios días de expuesta por lo menos en el lugar donde la hayas comprado. Generalmente uno va y muchas veces uno va y aprovecha cuando hace la compra en el supermercado va y compra en el supermercado. Y tienes que fijarte eso. Claro, porque a mí me ha pasado muchas veces que el uruguayo me trae flores y cuando las compro en el Publix de repente en el paquete se ven lindas pero cuando las pones como que al día siguiente están así todas dormiditas, todas feas. Eso es porque generalmente los supermercados mantienen todas las flores, todas las cajas de flores como las traen en las neveras y en las neveras obviamente están como frizadas prácticamente porque si tú las tocas cuando salen de ese tipo de frízers están frías, frías, frías. Cuando esa flor entra en contacto con el aire y con el ambiente bueno, esa florcita en realidad se termina quemando porque se quemó de hecho ya empezó a tener ese trabajo de quemarse con ese frío pensar que esa flor que está en el supermercado tiene por lo menos 10 a 15 días de haberse cortado originalmente y la mantienen en el freezer perfecta pero una vez que tú la sacas del freezer no tiene una vida de más de 5 como muchos 5 días o 6 días Mira que loco Generalmente eso pasa con las flores que uno compra en el supermercado duran poco en mi caso yo traigo las flores directamente de origen yo las compro yo compro a farms a distribuidores específicamente en Colombia en Ecuador en Guatemala en Costa Rica depende del tipo de flor que yo quiera o que necesite para los eventos los que me pidan organizar pues yo traigo directamente las cajas y me llegan directamente las cajas cortadas reciencito no tienen más de 3 días o 4 días de cortada la flor en su planta en origen entonces las flores que generalmente con las que yo generalmente trabajo pueden llegar a durar entre 10 y 15 días depende del tipo de flor claro perdón amiga dale sorry que me imagino que también dependiendo de la cantidad porque no le vas a decir un proveedor en Ecuador que te mande solo no sé media caja me imagino que todo esto es por volumen correcto generalmente cuando se trabaja en eventos se trabaja por volumen pero hay cada vez más pequeños productores que trabajan con cantidades más pequeñitas justamente para evitar que la flor cuando la gente la compra claro pues no te dure la idea es que dure y o sea que tenga una vida un poco más prolongada la flor claro y ahí nada que hacer o sea la que compraste en el public que está dormidita esa no se levanta no se levanta ya se quedó así yo tengo un lugar donde compro flores que me duran bastante buenísimo en Trader Joe sí en general si vas a comprar flores de supermercado es mejor ir a Trader Joe antes que a Publix y qué feo que uno está dando marca pero no nos pagan la publicidad igual ni mala no nos importa pero mira yo compré un girasol casualmente estaba con mi hija y vi el girasol lo compré cuánto me duró es a mí cuánto me duró el girasol me duró muchísimo lo que diferencia a Trader Joe de Publix es que Trader Joe tiene mucha reposición de flores constantemente está trayendo flores y por qué porque hay muchas diseñadoras florales que están comenzando en el negocio de flores o personas que están trabajando o están comenzando su negocio en lo que es event planning o incluso pasteleras que utilizan flores constantemente que están todo el tiempo requiriendo comprar ese tipo de de florcitas entonces es increíble la cantidad de gente que va y compra justamente ahí y mucha gente que trabaja con flores en mi pensamiento no es el costo no es el ideal porque cuando uno compra en otro cuando uno trabaja con flores como florista que soy yo a mí no me conviene ir a comprar en un Trader Joe no, obvio que no obvio que no ni por el costo ni por la calidad tampoco todavía yo todavía puedo conseguir mejor calidad que Trader Joe claro sí, yo lo era cuando más que todo cuando hice la repostería yo iba directo a comprar las flores allá y cuando compro flores para la casa también total me gusta más de Publix sí total y bueno con esta publicidad política no pagada la última pausa de este programa súper interesante hoy hablando de flores hermosas plantas como nosotras así que no se muevan que ya volvemos con estas tres flores que adornan este programa ya volvemos con Entre Amigas tengo una pregunta y la responden al regreso que con qué flor te identificas o con qué qué flor eres no se vayan que ya volvemos con más y estamos de vuelta en Entre Amigas nos quedamos mirándolas yo dije va a hablar ella nos quedamos aquí mirándonos estamos de vuelta en Entre Amigas hoy hablando de plantas ornamentales con una súper invitada que nos ha dado datos importantísimos para que sobrevivan las plantas en la casa Pati gracias por aceptar la invitación Pati de Magnolia Flowers bueno antes de irnos mi amiga Bella hizo una pregunta bueno con qué flor nos identificamos la invitada por favor bueno como me llama como mi empresa se llama Magnolia pues yo me identifico con la Magnolia y te voy a decir por qué brevemente la Magnolia es una es una planta en sí es un árbol en general muy versátil que se adapta a todo tipo de tanto al frío tanto al calor tiene diferentes etapas por las que la flor incluso el árbol pasa tiene incluso la hoja es muy versátil de un lado de la hoja es verde y del otro lado es marrón la flor la planta en sí la flor y el verde dura muchísimo incluso no tienes que hacer nada para disecarla con lo cual la puedes tener todo un año y está perfecta entonces bueno mi flor yo me identifico con Magnolia porque me parece que es una flor que se identifica con mi trabajo y conmigo en general o lo que es eventos que son siempre tan versátiles la estás viendo muéstrala muéstrala y yo la voy a mostrar espérate que la computadora no es tan rápida ah bueno mientras tanto ay que bella es súper delicada es una bonita flor bella bella adivina adivina déjame pensar espérate serán los girasoles ¿por qué te gustan tanto los girasoles? ¿por qué? porque siempre están buscando la luz porque el color amarillo representa ánimo alegría porque la búsqueda cuando están en la oscuridad se entristecen yo soy una persona que siempre busco la luz y lo positivo en todo creo que toda situación en medio de todo inclusive cuando estamos en los momentos más bajoneados hay un rayito de sol que nos anima ay que lindo me encanta me encanta además que es una flor que es hermosa es delicada pero también es rústica y es o sea donde la ves ella se impone si te pones a ver siempre el girasol llama la atención y dura muchísimo sí también soy duradera soy duradera sí a mí me gustan los tulipanes yo sé que son plantas que son muy frágiles que son muy delicadas la flor es muy delicada tiene que estar en un clima ideal todo esto pero toda la vida me ha gustado la sencillez del tulipán es sencillo es elegante no es que yo sea la más elegante pero me gusta me gusta y me siento me identifico con el tulipán pero tú tienes una personalidad llena de colores y los tulipanes son de muchos colores sí y los tulipanes los puedes o sea para todo sirve bueno de hecho cuando yo me casé la primera vez mi buque fue de tulipanes pero algo bueno viste algo bueno no bueno tú sabes que yo he reflexionado después de tanto tiempo y sí pues bueno porque hubo hubo enseñanzas hubo enseñanzas no todo en la vida es malo así que claro que sí y esas enseñanzas las trajiste y por eso estás disfrutando de tu bello matrimonio el día de hoy saludos al paisano suyo al difunto al difunto y no dicho por mí dicho por ella cuando ella habla de él dice su paisano el difunto el difunto el bumanguer que por cierto mira chismecito aquí entre nosotras el otro día le iba a escribir por algo que no me acuerdo qué era y me bloqueó yo creo que fue porque ya vio el programa y yo sí ay qué pena la vio el programa paisano no se ponga bravo aquí todo es chiste aquí nada nada es en serio no se preocupe bueno que se va a hacer pero bueno hablando de esas flores pati me encanta lo que nos has dicho hay una pregunta hay unas bolitas que se llenan de agua tú sabes esas bolitas que venden inclusive para los arreglos que son como de gel eso equivale al agua o mejor es agüita 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 lo mejor siempre agüita esas bolitas que se llenan de agua están buenas generalmente se pueden usar mucho también para eventos pero para mantener algo cuando tú tienes un almuerzo una cena algo en tu casa tú le puedes poner eso pero luego tienes que es mejor ponerle agua ahí están las bolitas pero es que sabes que yo veo de esas bolitas Pato que es que las bolitas ajá ellas se ellas absorben todo el agua pero cuando tú las estripas no es que tienen el agua es como una gelatina que se infló y realmente es más decorativa de lo que aporta tal cual por eso digo siempre es mejor si está bueno para decorar para un rato para hacer algo vistoso y algo bonito pero no para que lo tengas todo el día en tu casa ok ok para decorar nomás en mi pensamiento ¿no? claro tiene lógica lo que dice Ario o sea absorbe la humedad absorbe mantiene húmedo por un ratico pero no es como que te va a mantener mucho tiempo la planta humectada otra pregunta tú dijiste utiliza en la mitad del alimento cuando la recibe la corta la mitad ¿a cuánto tiempo vamos a usar el resto del alimento? yo generalmente tomo de que las flores no duran generalmente más de 7 días algunas pueden durar un poco más pero no duran más de 7 días entonces yo siempre digo cuando vos traes por primera vez el arreglo de tu casa pues ahí pones la primera mitad cuando las pones en agua y después de que le hiciste el primer corte y vamos a decir que después de los 3 días o 4 de que estuvieron en el mismo agua y en tu casa pues tienes que sacarlas otra vez cortar otra vez los tallitos cambiar el agua poner otra vez la otra mitad del sobrecito y volver a poner el arreglo esa es la mejor forma de que tenga flores todas las semanas se murieron se murieron se murieron no es tan difícil chicas no es tan difícil no es tan difícil tengo que confesar que yo a veces ni las corto no yo si las corto eso si es grave pero mi hija ya aprendió entonces ya sabes que la flor o sea la flor que cuando tú la compras o cuando te la regalan esa flor está cortada hace bastante tiempo o sea que fue tapada claro exacto tiene los poros que están ahí abajo en el tallo están están pues están tapaditos como cuando mi amiga se cortó el dedo se cortó el dedo chá le salió el dedo otra vez no me quité me quité la falanga me corté la falanga no me estoy riendo te mando fotos ay bueno gracias oh wow hay que acordarme me da asco oh my god si si fue muy fuerte fue muy fuerte pregunta de esos trucos de la abuela dicen que se le echa clorox al agua es verdad si o no se le puede echar un poquito de cloro ah ok un poquito pero una gotita dos gotitas una dos gotitas muy poquito pero eso generalmente lo puedes hacer cuando por ejemplo no tienes el sobrecito de la comidita que viene con el arreglo eso lo puedes hacer tranquilamente y generalmente funciona mejor con las rosas y con las las hidranjeas las hortencias hortencias no funciona generalmente con todas las flores y si te pasas un poquito se te muere o sea es mejor ponerle un poquitito a ponerle a arriesgarse vamos a decir bueno tú sabes que mi esposo mi esposo dice que me va a esconder el cloro porque ahí dice que soy la loca del cloro yo todo le echo cloro y toda la ropa la tengo dañada con cloro ay 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 el programa pasado sacó una camiseta que era nueva que se puso a limpiar con cloro la manchó y la rescató pintándola con el mismo cloro agarré un pincel lo mojaba en cloro y hacía corazones divino claro le quedó bellísima pero esto es lo que ella hace con cloro así tal cual yo todo lo limpio con cloro sobre todo porque tengo un perro a mi la Sofía a veces se le escapa y hay que hay que desinfectar a mi no me manden a limpiar con vinagre señores porque a mi no me gusta el olor a vinagre y bueno no me gusta es fastidioso el cloro huela limpio del vinagre no sé pero bueno y ahora Cata ahora amiga querida ahora es hora que Pato nos cuente un poquito de su negocio de Magnolia ay bueno a ver que les puedo decir de Magnolia Magnolia hace ya este es mi cuarto año trabajando en Magnolia Flowers and Events comencé también como por casualidad vamos a decir como en un brainstorming con amigas y bueno y qué vamos a hacer y qué no hacemos y salimos y hacemos un arreglo y te hago el arreglo hasta que bueno dicen bueno esto pudiera llegar a ser un buen negocio dijimos bueno ok y aquí estoy o sea esto te estoy diciendo que pasó casi te diría en plena pandemia en el año de la pandemia en el 2020 y a partir de ahí pues la verdad es que estudié para poder ser diseñadora floral y me estoy estudiando actualmente también para certificarme también en event planner porque muchas veces una cosa trae a la otra y hay muchos clientes que quieren prefieren trabajar con una sola persona para todo lo que es decoración y ya que estás ayúdame por favor a hacer esto y hacer aquello entonces bueno ahora estoy dando ese tipo de servicio también y generalmente yo trabajo para todo tipo de eventos para todo lo que son casamientos sobre todo casamientos cumpleaños de los big numbers este me ha tocado hacer algunas fiestas en botes vienen 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 los 50 vienen los 50 de vos y listo hay que tirar la casa por la ventana eso ha sido de todo el año la conversación hay que tirar la casa por la ventana lo peor del caso es que estoy cruda estoy cruda no he hecho absolutamente nada ni siquiera definido los colores nada normalmente yo normalmente hago todas estas cosas con anticipación pero pregúntame en qué mes es en casa de herrero cuándo es es en junio todavía tengo tiempo pero ya estás a alturas ya yo debería tener no tienes tiempo o sea estás a tiempo estás a tiempo no tienes tiempo estás a tiempo todavía sobre todo porque si vas a hacer por ejemplo algún evento importante o con mucha cantidad de gente y vas a tener o vas a necesitar un venue tienes que ir con tiempo sí necesita venue o dos fechas o dos fechas sí dos fechas para porque es complicado es mucha gente me imagina me imagina entonces sí no sé tengo que voy a ver qué hago voy a ver qué me invento sí 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 así que bueno pero bueno básicamente eso es lo que hacemos en magnolia y también tenemos obviamente servicio de suscripción de flores para hogares tengo todo lo que es suscripción de floral styling que es en particular para los restaurantes los spa los hoteles donde constantemente semanas a semanas se está cambiando todo el diseño y toda la decoración con flores naturales en general en estos lugares hago también workshops por ejemplo para fechas especiales como Halloween como Navidad donde les enseño a las amas de casa vamos a decir a las mujeres a las que quiera aprender en realidad a poder hacer sus propios arreglos para las semanas de Navidad o de Thanksgiving o las los wheels que se ponen en las puertas en la entrada y también tengo obviamente siempre el servicio del flower day el día digamos del día a día de flores que siempre también recibo muchos pedidos así que bueno pero está de solucionar todo pero bueno gracias a Dios sí gracias a Dios estoy muy agradecida porque de verdad que he tenido mucho apoyo también pertenezco a varias cámaras trabajo con varias cámaras trabajo también hago mucho networking y hago mucho sponsoreo soy sponsor de muchos eventos o sea la verdad es que me muevo para qué decirte que no me consta me consta me consta y dónde te encuentran a ver cómo te encuentran cómo encuentran a Magnolia Flowers bueno mis redes sociales generalmente estoy en Instagram que el Instagram es The Magnolia Flowers D-H-E The Magnolia Flowers es mi Instagram en mi teléfono o en el teléfono mío de la compañía que o sea en general todos esos teléfonos están en la en la en el Instagram y bueno estoy terminando de desarrollar mi página web que es The Magnolia Flowers punto com y ahí también pueden comunicarse conmigo ahí están todos mis datos y bueno próximamente tendremos el lanzamiento ya de la página nueva en realidad qué éxito aquí les estoy poniendo para los que nos ven desde el canal de YouTube de Magnolia Flowers en Instagram y dentro del Instagram en Facebook también es el mismo estoy también en TikTok estoy también en Pinterest exactamente igual perfecto no hay excusa ibas a decir algo amiga no 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 agradecerle a Patti agradecerle a Patti no pues tú no agradecerte Patti porque estés aquí bueno ya saben de Magnolia Flowers en Facebook en Instagram en TikTok no pueden decir que no la encuentran y pronto en la web Patti gracias ha sido un súper programa he aprendido muchísimo ya te contaré cómo me va pero definitivamente aprendimos y nos dimos cuenta por qué se nos estaban muriendo las plantas pero bueno Ari y Cata son las asesinas de las manos oh lord ay chicas les agradezco muchísimo que me hayan tenido aquí me divertí muchísimo la pasé divino y aquí a la orden cuando quieran este pues las ayudo chicas tan bella gracias gracias bueno Cata y yo te deseamos muchísimo éxito que sigas brillando que tu emprendimiento negocio llegue hasta donde quieres que llegue y bueno nada amiga vas a decir algo más no se les olvide que estamos todos los miércoles a las 12 del día a través de www.contigoradios.com y en YouTube al momento que terminamos el programa eso al ratico esta mujer se pone el cohete y pone el programa en el canal bueno al día siguiente algunas veces algunas veces está en YouTube Contigo Radio US no se les olvide que Contigo Radio tiene una programación prolija 24 horas al día limpia 7 días de la semana 365 días del año para que mantengan a su familia súper entretenida y con música de buena calidad así es señores ya hemos llegado al final del programa por el día de hoy pero antes recordarles lo de siempre ser bueno está de moda hay que hacer bien sin mirar a quien y unidos somos más fuertes un beso para las dos fíjense mucho chao chao hasta el próximo miércoles hasta el próximo miércoles hasta el próximo miércoles y la próxima